Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre Yo soy libre, 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 yo soy libre El Señor confiaré 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 ¡Ahora sí todos juntos le decimos! ¡Miriela, yo va! ¡Esperanza mía! ¡Miriela, yo va! ¡Esperanza mía! ¡Arriba, espónico! ¡Sino, tío! ¡De que no confiaré! ¡Sino, tío! ¡De que no confiaré! ¡Y saltando arriba de esa puerta! ¡Saltando y danzando! ¡Saltando y danzando! ¡Saltando y danzando! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡A nuestro Salvador! ¡Vamos a la paz! ¡A nuestro Salvador! ¡Dando vueltas para mi, seis! ¡Un, dos, tres! ¡Y dando una vuelta! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡A nuestro Salvador! ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! ¡A nuestro Salvador! ¡Yo no sé, hermano! ¡Si usted conoce! ¡Hay un personaje animado que se llama Perfeño Marino! ¡Que necesita su espinazo para que una fuerza ve! ¡Pero nosotros tenemos el poder de Dios! ¡Nosotros tenemos a nuestro Padre! ¡Que la fuerza viene de arriba en el cielo! ¡Arrenda su mano arriba! ¡Hazle el otro lado para el otro! ¡Atrás, atrás, al fundo! ¡Arrida su mano! ¡Ey! 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 ¡ירa a un lado! ¡Que bonito le rockamos! ¡Que bonito como son las presencias no las dos! ¡Arriba la manita de su fuerte! Levantando nuestras manos, vamos a alabar Levantando nuestras manos, vamos a alabar Vamos a alabar a nuestros salvados Ay, cómo se gusta, cómo se puede Ay, esa, qué bonita A nuestros salvados Dale la mano, dale la mano Vete a jugar y levanta la vida Y báselo A los manos de las manos Vamos a alabar A los manos de las manos Vamos a alabar Vamos a alabar A nuestros salvados A nuestros salvados Levanta tu manito hermano, no tenga miedo Arriba, arriba Tomamos de las manos Vamos a alabar Vamos a alabar Vamos a alabar A nuestros salvados Vamos a alabar A nuestros salvados Acá hay una alabanza que dice Que sí, sí, sí Con Cristo nos iremos A ver, yo les voy a hacer una pregunta Ven ¿Cuántos se están gozando en esto? ¡Ven!